El drama Camino a Casa se transmitirá por Hunan Television, por IKEA Yi y Mango TV, este 14 de marzo. Este drama comenzó con su ceremonia de inicio de filmaciones el 20 de mayo del 2022. La ceremonia de filmación se llevó a cabo en las montañas nevadas de Hemo Village, Altai, Xiangyang. El rodaje de ese drama duró cuatro meses. Este drama es una adaptación de la novela del mismo nombre de Mo Bao Fei Bao. Es una historia sobre antiguos amantes que se reencontrarán después de 10 años para encontrar el camino a casa. Interpreta a Wu Xiao, quien es una directora de inversiones. Yin Boran interpreta a Lu Yan Cheng, un policía de eliminación de artefactos explosivos. Ellos fueron el primer amor el uno del otro. Mientras eran novios, Lu Yan Cheng tuvo que separarse de Wu Xiao para unirse a la academia de policía. La familia de Wu Xiao experimenta cambios drásticos. Así que su relación desde sus días de escuela simplemente se acabó. Ellos se juraron que en cualquier momento se reconocerían y, con las siguientes palabras, te reconoceré incluso cuando te conviertas en cenizas. Después de ocho años, ellos se reencuentran, lo que les hace darse cuenta de que aún se extrañan. Dos años más tarde, en la ciudad fronteriza Nevada, Wu Xiao y una amiga quedan varadas. Desesperada, Wu Xiao marca el teléfono de Lu Yan Cheng. Así es como se reencuentran Wu Xiao y Lu Yan Cheng, quienes fueron el primer amor el uno del otro.